En la ruta, en el viaje, vivimos siempre en nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos pase lo que pase. En la ruta, en el viaje, vivimos siempre en nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos. Una familia Scout, una familia Scout. Una familia Scout, una familia Scout. Estamos en Danche, parte de lo que es Luan National Park, en Canadá, en el Yukon, en el Yukon, Canadá. Y por aquí hay un pequeño trail, vamos a ver qué nos encontramos. ¡Sí! ¡Ya! ¿Qué jugó? ¡Pero déjame bajar primero! ¡Sí! ¡Estoy esperando! El Alaskan Highway fue construido en la Segunda Guerra Mundial porque tenían miedo los soldados de que los atacaran. Y entonces la construyeron para conectar Alaska con la parte poblada de Canadá. Me voy a sacar acá. Me llevé mi cámara. ¡Papí! Este trail se llama Soldiers Summit Trail. Y está para allá. Vamos a echarle un ojito a ver qué encontramos. Seguimos aquí en el Soldiers Summit. Y encontramos esta flaca que dice que, bueno, se den muchas personas las involucradas en la construcción de lo que fue la Alaskan Highway, que es esa carretera que pasa por ahí. Y aquí estamos en lo que es el final del Yukon, Canadá. Y bueno, aquí hay una pequeña grabación que puede uno oír. El tratamiento que nos hicimos cuando estén ahí, cuando yo estaba en servicio, era barbaro para mí. Barbaro. Lo que los policías han dicho, eso es lo que era. Y no creo que debería haber sido así, porque, después de todo, estamos todos los mismos. Justo con su skin. Eso es todo. La actitud hacia el Black Troops came right from the top. El U.S. Army Commander en Alaska no quería los Black Soldiers en el norte en todo, pero fue prometido que estos Troops se quedan apart, y eso es exactamente lo que ocurrió en muchos lugares. Lo que nos hicimos en San Diego, no pudimos ir a la luz de 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 la luz. Acá nos dicen que las condiciones eran tan duras que dicen todos, acá no había diferencias, todos somos las mismas personas, solamente con colores de pieles diferentes, todos somos iguales, y que, pues, todos le echaron ganas para estar aquí, porque las condiciones eran muy precarias, o estabas en temporada de calor donde te comían los mosquitos, o estabas a menos 40 grados. De cualquier forma, tenían que ser personas muy, muy fuertes para soportar las condiciones extremas de esta parte. Mira esta carreterita. Ah, en Alaska. En Alaska Highway. Ah, en Alaska. 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 Bueno, este es el final del camino del Soil Deer Summit Aquí hay un pequeño mirador con unas banquitas, información, una placa y una bandera de Estados Unidos y una bandera canadiense Y allá arribita del cerro hay dos sillas rojas, nos dicen que esas hay que estarlas buscando por todo Canadá Que en la mayoría de los lugares que tienen, pues así que son como parques naturales o parques nacionales O que son turísticos, ponen un pequeño par de sillas rojas y el chiste pues es verlas o buscarlas o encontrarlas Y nosotros sin querer, pues aquí ya llegamos al final de este trail Y encontramos las dos sillas rojitas allá, arriba del cerrito Entonces ahorita conforme vayamos avanzando más, vamos a ir buscando alguna otra silla roja que veamos por ahí Estamos aquí en el Tecaldal, o no sé cómo se pronuncia, Visitor Center Ya es la segunda vez que pasamos por aquí Y las dos veces nos toca cerrado porque llegamos tarde Ahora pasamos un poquito más temprano que la vez pasada, pero igual Dice que cierra a las cuatro Y son las seis, a casi las siete La vez pasada eran como las diez de la noche No me acuerdo Pero bueno Miren, tienen muchas cosas que todavía están escritas en el idioma de los Kluau No sé cómo se llaman los de por acá Y bueno, por lo menos nos va a servir de parada técnica Porque están abiertas las... Allá el gate para los carros En fin, vamos a ver si podemos ver algunas cabras allá con los miralejos Hehehehe ¡Suscríbete! 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 En la ruta, en el viaje, vivimos siempre nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos pase lo que pase. En la ruta, en el viaje, vivimos siempre nuevos aires. La aventura es nuestro lenguaje, siempre juntos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!